hola a todos yo soy marco y os doy la bienvenida al ravenfield vamos a montar en el helicóptero sube ay 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 a ver si puedo hacerme con los controles que esto es esto es un sin vivir me voy a morir hacía tiempo que no no hemos muerto hemos quedado al agua que bueno aquí como morsos ahí va a casar parece que estamos evolucionando y como os decía hacía tiempo que no jugamos al ravenfield que no jugamos que no jugaba hubo aquí hay otro su juego que la verdad a mí me gusta mucho está bastante chulo y que es esto que me estoy liando tengo todavía el arma así especial a ver si pillamos alguno y le le pegamos con ella el tarro aunque seguro que nos matan antes vamos a coger el arma que si no aquí no hacemos un cagáhuay eso a ver si llegamos arriba que es donde está todo el toda la pesca nos estamos cargando aquí un montón pues que nos estamos haciendo con el control de todo somos de fucking cracks no estamos igualados a ver el mapa hemos perdido esta de aquí si acabamos de volver de ella como vamos a perderla que me estás contando bueno como os decía a mí este juego me gusta bastante uuuh aquí hay hijo de que hijo de vladimir bueno nos están ganando ala a mamarla uuuh uuuh no lo hemos que cabrones nos están friendo vamos a ir aquí como coja el tanque nos destrozan uuuh que cabrón pues nos están metiendo una paliza de la leche vaya paliza que nos están metiendo ahora estos cerdos vamos a equilibrar aquí un poco a mamarlos los dos vamos a meternos por aquí que aquí es donde hemos muerto a ver si podemos conseguir recuperar esto mirarlo mirarlos van a caer como como moscas vas a caer uuuh me he quedado sin munición vámonos vámonos uuuh 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 venga hay que recuperar esto porque estamos perdiendo por mucho a ver hijo puta ah y hay otro y hay otro uuuh que cerdos vamos a perder lo estoy viendo vamos a cambiar el arma aunque sea laca vámonos vamos a perder ya mismo qué cabronazos pero no sé cómo nos están ganando tan fácilmente si tendremos que recuperar buah pero qué paliza nos está metiendo es que tenemos que recuperar algo ahí va a salir uno toma por saco que cerdos eh bueno hacía muchísimo que no jugaba al ravenfield bueno hemos perdido ha sido una derrota pero pero muy triste y como os decía a mí este juego me gusta mucho porque aunque sea ala toma por saco aunque sea muy sencillo aunque no sea tampoco online no sé yo lo veo bastante divertido no puedo subir qué cerdos no me dejan subir buah lo han reventado a ese hijo de puta hijo de qué cabronazos son qué cabronazos son estos qué cojones es que no me dan tiempo a hacer nada estos cabrones pues te vas te vas a joder y te voy a pegar ahí buah cabrones no me he dejado acercarme es que no puedo matarlos con este arma con el arma dorada buah y esto a la mierda qué cabrones vamos a masacrarlos qué cerdo el del tanque bueno como veis aunque palmamos se puede seguir o sea que ala vamos a recargar eso a la mierda el tanque a la mierda jodbo voy a reventar no guau aquí me remata estos cabrones pero dejarme levantarme asesinos qué cerdos qué cerdos son bueno yo creo que voy a dejarlo ya porque aparte que hemos perdido la partida me están acervillando no me dejan moverme buah buah este se va a la mierda buah que me están disparando toma 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 buah o si no acorralados con el truman aquí hay alguien con rifle francotirador que está que nos está masacrando que hijo que hijo puta va me remata hasta el suelo bueno vamos a dejarlo aquí hemos durado demasiado ya bueno perdimos hace bastante pero bueno por seguir un poquitín que no se haga la partida muy corta bueno espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado darle arriba suscribiros y a ver si sigo subiendo vídeos de este juego bueno estar atentos porque creo que lo tienen previsto sacar para Steam o sea que si os interesa este juego y creo que ahí ya lo van a poner en modo online y con algún que otro alguna que otra mejora al menos en los modelos de los de los personajes bueno nada nos vemos son unos cabrón estos cerdos es que no me dejan ni respirar hijos de la de mi no chau 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 Gracias.